Hola y bienvenidos al duodécimo episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de los cuartetos de cuerda de Beethoven. Y para hablar de este tema del que tengo tantísimas ganas de que hablemos, he traído conmigo a una de las personas que inspiraron más estos 16 cuartetos de Beethoven, David Antón. Buenos días, muchas gracias. Sí, fui la musa, fui la musa de Beethoven, el muso. Esto se sabe poco. ¿Cómo se dice? Muso, muso. Si hablamos de un hombre, de muso. Pues fui el muso de Beethoven. Ya te digo que no se habla, no se habla. No se dice, ningún libro aparece, pero yo lo sé de buena tinta. No lo sé, hombre, por supuesto. De la mía. Eso es. No sé, ¿qué tal? Dice todos los escritos de Beethoven hablando sobre que yo era el muso de Beethoven. Como él estaba sordo, ¿no? Alguien tenía que… Yo bien, bastante bien. Viene faltando menos para tu cumpleaños, que eso siempre es una cosa buena. Que motiva alegría. Desde el mismo día de mi cumpleaños va faltando menos tiempo, también te digo, ¿eh? Hoy es día 6, 6 de diciembre. Faltan 19 días para tu cumpleaños. Y 500 noches, ¿no? Y 500 noches, efectivamente. Muy chulo este tema, la verdad. Tengo ganas y tú estás emocionado. Yo estoy con muchísimas ganas, la verdad. Yo solo quiero decir a la gente que la playlist dura una hora y 43 minutos. Pero el podcast no va a durar tanto, ya veréis cómo no. Esperemos que no. Por cierto, decir a los que nos están escuchando que ahora tenemos subtítulos en YouTube. Por si alguien quiere escucharnos con subtítulos en castellano o en inglés, están ahí. Y se acaba la música. A leer, como en una buena película. ¿Pasamos a los cuartetos? ¡Gracias! ¡Gracias! Los que nos hayan escuchado desde hace mucho tiempo se acordarán de que empezamos una serie, ¿verdad, David? Sobre la historia de los cuartetos de cuerda porque, bueno, pues considerábamos que era necesario hacer una... No, que a mí no me apetecía hacerme una semana de podcast y dijimos, ¿qué podemos hacer para que yo no tenga que trabajar? ¿Qué puedo hacer yo, no? Claro, claro. Y en esa ocasión pues ya hablamos de los cuartetos de Haydn y de los cuartetos de Mozart. Sí. De manera que, como siempre, seguimos de manera cronológica hablando en esta ocasión de los cuartetos de Beethoven, que ya veremos que son una pasada. Y no me da el resto de programas que hay que trabajar. Sí, sí, sí. O sea, mira si son una pasada que vas a hacer un episodio solo de los de Beethoven. Normalmente la comparación se suele hacer entre varios compositores y hoy es solo Beethoven. Solo Beethoven. Es que el capítulo que abre Beethoven con los cuartetos de cuerda merece un episodio, si no dos. O sea, ya me ha costado condensarlo en uno porque podría ser música y suficiente como para dos o para tres. Sí, la verdad es que sí. Lo primero que hay que decir de los cuartetos de cuerda escritos por Ludwig van Beethoven es que son 16. Haydn escribió, que es el gran creador, ya lo hablamos ese día, escribió 70 y Mozart 23. Ya vemos que como también pasan las sinfonías, Beethoven escribe menos cuartetos, pero sin embargo, en mi opinión, de mayor calidad. Haydn, ¿cómo compuso? Qué desgraciado. 104 sinfonías y 70 cuartetos de cuerda. Ahí es nada. Por lo que respecta a Beethoven, sin embargo, convenientemente para los análisis desde el futuro, escribió los cuartetos en tres periodos diferentes, que son el periodo temprano, el periodo medio y el periodo tardío. Esto está muy bien. O el barroco. Exactamente. Igual que el barroco, pero bueno, en este caso con los cuartetos de cuerda. Uno los escribió entre 1798 y 1800, los primeros seis. Luego escribió cinco, entre 1806 y 1814, que es su etapa media. Y después, lo guapo de verdad, que son los cuartetos de la época tardía, entre 1824 y 1827. Los últimos cinco más la gran fuga, que ya hablaremos de ella después. Estas tres fases de la producción caminística de Beethoven, Liszt las llamó como el adolescente, el hombre y el dios. ¿Vale? Utilizó esa expresión como para referirse. Como para asuntos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de lo que gustaron, ¿no? Y bueno, podemos decir que después de que el género aparezca de la mano de Haydn y de Mozart, como ya contamos, decía, Beethoven revienta, destroza el género y llega a unos niveles absolutamente insospechados. Alcanza una calidad musical, una calidad de jugar con los temas, expresiva y tal, que es de verdad fuera de lo común. Y que casi que ningún otro compositor ha llegado a ese nivel de excelencia. Deja el listón tan alto, David, que quitando a Schubert, que es de la misma época que Beethoven, que ya iba escribiendo él por su parte sus cuartetos de cuerda, que ya tendremos tiempo de hablar de ellos, casi todos los compositores del siglo XIX, tendrán tal respeto por lo que ha hecho Beethoven, que es que no compondrán casi cuartetos. O sea, los dos Mendelssohner, los dos hermanos, Fanny y Félix, Schumann o Brahms, por ejemplo, grandes compositores de cámara, podríamos pensar, escribieron muy poquitos cuartetos. Porque la sombra de Beethoven era tan grande, que de verdad que ellos decían, es que ¿qué más podemos hacer con este género que no haya hecho este cabrón? De la vergüenza ya, ¿no? De la vergüenza ya, sí, sí. ¡Pau! Amistoso eso. Sí, sí, sí. Y bueno, la excepción quizás es Borsa, que tiene 14, pero bueno, esto ya lo comentaremos. Imagínate esto subtitulado ahora. Claro. Es curioso que en Francia, mira esto, en Francia no se escribe un cuarteto de cuerda hasta Frank. César Frank. Sí, desde Beethoven, que Frank es de finales del siglo y hasta de visita a esta gente. Finales y principios. Finales del XIX y principios del XX. Sí, 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 sí. Ya es el paso entre ellos. Es una locura la influencia que tuvo Beethoven en este sentido. Y de hecho, mucha gente opina que la mejor música de Beethoven está escrita en los cuartetos. Ni sinfonías, ni conciertos para piano, ni sonatas, ni nada. Bueno, en los cuartetos está la mejor música de Beethoven, según muchos, entre los que yo últimamente... Últimamente quiere decir los últimos dos días. Los últimos días que he estado preparando esto y escuchando más esta música, estoy un poco de acuerdo, la verdad. Oye, cada uno que esté equivocado con lo que quiera, ¿no? Oye. Ya verás, voy a intentar convencerte. Voy a intentar convencerte de que... Ya sabes que yo soy un cabezón. Sí. En todos los sentidos. En todos los sentidos, es verdad. Bueno. Buena cabeza y muy terco. Eso es. El caso es que, como veremos enseguida, Beethoven consigue, con los últimos cuartetos sobre todo, llevar la música más allá de todas sus fronteras. Tanto las fronteras armónicas como las fronteras melódicas las destruye Beethoven completamente y crea algo completamente nuevo. Pero, antes de llegar ahí, tenemos que hablar de los cuartetos de la época temprana. Así que, vamos a escuchar uno de ellos un poquito y hablamos de ellos. ¡Gracias! 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 Aprovechando el cambio del siglo XVIII al siglo XIX, en el año 1798, o 99 más o menos, Beethoven publica su Opus XVIII, que está compuesto por seis cuartetos de cuerda, los primeros de Beethoven dedicados al gran Haydn. Como también hizo Mozart, le dedica los primeros cuartetos al gran maestro anterior de este género. Se trata del proyecto más ambicioso de Beethoven hasta la fecha, que aún no ha escrito, digamos, un ciclo de obras de la magnitud de estos cuartetos, y en ellos podemos decir que Beethoven absorbe de alguna manera la herencia y el estilo anterior. Es decir, como casi siempre y como es normal en la obra de Beethoven, al principio recoge un poco la herencia del estilo clásico, del estilo que han dejado Haydn y Mozart, no solo los cuartetos, también las sinfonías y las sonatas y tal, y desde ahí parte para crear después su música. Ya decimos, son cuartetos de estilo clásico, que suenan a clasicismo más que a otra cosa, pero bueno, en cualquier caso ya nos permiten ver cómo Beethoven tiene algo diferente que mostrar, ¿no? Al mundo. Al mundo, eso es. Y en este caso lo hará a través del cuarteto de cuerda. Por ejemplo, se aprecia bastante más emoción, expresividad, podemos decir, que en los cuartetos de Mozart y los de Haydn. Y también es la evolución de la música. También es la propia evolución, pero la marca él. Sí, sí, sí. En este caso la música podría haber seguido... Como en prácticamente todos los ámbitos musicales, por otro lado. Podría haber seguido la música de otra manera, pero es Beethoven quien, haciéndolo muy expresivo, marca los caminos que recorrerá más adelante la música y el cuarteto de cuerda. Ya serían muy buenos estos cuartetos. Sinta cátedra, ¿no? Sí, sinta cátedra. Eso que serían muy buenos estos cuartetos. O sea, son cuartetos muy buenos, no hay que desprestigiarlos. Pero es que lo que hace después es tal barbaridad que de alguna manera la crítica y la gente en general tiende a no valorarlos como los valorarían si fueran de otro compositor. Si esto lo hubiese escrito... O como si esos fuesen los únicos que tuviese... Exactamente. Que hubiera... Bueno, eso. ¿Me habéis entendido, verdad? Vale. Esto que estamos escuchando de fondo es el último movimiento del número 6. Que es el cuarteto llamado... O el movimiento, ahora no me acuerdo. Sí, perdón. Es el último movimiento solo del cuarteto número 6 que se llama la melancolía. En la que hay un precioso diálogo, como estamos escuchando, entre la oscuridad y la alegría. Antes de seguir, quiero comentar este cuarteto. El Quarture Yvén, o como se pronuncie. Maravilloso. Sí. Muy, muy buenos. Tuvimos la ocasión de escucharles, sin saber quiénes eran. Que es de estas cosas que después te alegras. Sí, sí, sí. Porque vamos a explicarlo. Fuimos tú y yo y un colega nuestro a ver un concierto. Miguel Zocodilo, Miguel Zocodilo, amigo del podcast. Que estará escuchando seguramente. Hola, Miguel. Fuimos a escuchar un concierto de cuartetos de cuerda, sin saber muy bien. ¿De Mendelssohn? No, no, perdón. Diana Seck, Schumann y... Es verdad, Schumann. Pero que tocaban mucho Mendelssohn, dijeron. Pero antes tocaban Mendelssohn. Y otro que no recuerdo. En cualquier caso, nosotros fuimos sin saber quién eran, simplemente para disfrutar de una velada muy agradable. De un cuarteto de cuerda. De un cuarteto de cuerda. Para descubrir que son el mejor del mundo ahora mismo. Eso no lo descubrimos en el propio auditorio. Descubrimos que sonaban súper bien. Ya nos llamó la atención que sonaban muy bien. Sonaban que te cagas. El chelista, yo el mejor de los cuatro, con perdón, de los otros tres, pero también eran unas máquinas. El chelista, impresionante. Y al volver a casa, yo tuve curiosidad de decir, joder, qué bien sonaban estos. ¿Quiénes son? Madre mía. Cuando lo buscamos en internet. Son unos franceses que llevan 20 años dando vueltas al mundo haciendo cuartetos de cuerda. Y de hecho este año han sacado, en 2020, han sacado unas grabaciones de los 16 cuartetos de Beethoven, que se llama Beethoven Around the World, Beethoven alrededor del mundo. Y han grabado cada cuarteto en un sitio. Han grabado en Hong Kong, en San Paulo, en París, en Nueva York, algo así. En fin, está muy bien. Recomiendo esa grabación que de hecho es la que escuchamos. Y el cuarteto en general también. De los cuartetos tempranos de Beethoven solamente diré que, como ya hemos dicho varias veces, es en este género, en el cuarteto de cuerda, donde se atreve Beethoven a hacer más innovación. Del mismo año que estos cuartetos de cuerda aproximadamente, es la primera sinfonía, por ejemplo. Que es mucho más conservadora, mucho más clásica de lo que lo son estos cuartetos. Mostrando y dándonos la razón de alguna manera cuando decimos que el cuarteto de cuerda es un género que ha servido a los compositores para avanzar más de lo que lo han conseguido con otros géneros. Eso lo dijimos en el primer podcast de los cuartos, o si no antes, o en el de cámara o algo así. Yo he insistido mucho en esto porque me parece bastante importante. Y es una verdad como un templo. Al final, todo lo que no se atrevían a, ya lo hemos dicho, a experimentar en la sinfonía, siendo una especie de círculo tan cerrado y una estructura tan cerrada, en el cuarteto de cuerda, como lo iba a escuchar menos gente, porque no atraía tanto como una sinfonía en aquel momento, bueno, ni ahora tampoco, pues oye, experimentas por ahí, ves que te sale bien, y luego ya si eso, pues lo que te sale a la sinfonía. Claro, efectivamente. Después del periodo temprano, como casi siempre, viene un periodo medio, y eso es lo siguiente que quiero que comentemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Del periodo medio quiero que destaquemos antes de nada los tres cuartetos Op. 59 de 1806, Rasumovsky, que son bastante famosos porque fueron un encargo del conde homónimo, del conde Rasumovsky, que era el embajador ruso en la ciudad de Viena, y le encargó una serie de cuartetos, en concreto tres, a Beethoven. Para honrar su encargo, para honrar su dinero, básicamente, Beethoven incluyó algunos temas populares rusos en estos cuartetos. Y para que le gustase más. Eso es, el 7, 8 y el 9 estamos hablando. El segundo movimiento, por ejemplo, del número 7, hay una anécdota bastante divertida, que es que comienza con una nota repetida en el cello todo el rato, ¿vale? Y es así, eso es lo que escribe Beethoven, en la parte del cello hay una nota que va durante bastante rato la misma. Y por lo que parece, el tío que la estrenó, el cuarteto que la estrenó, el cello se pensaba que era una broma y dijo que él no iba a tocar eso porque no estaba ahí para que se borrieran de él. ¿En serio? Sí. O sea, pensó que era como que estaban burlándose de él, como diciendo, solo puedes tocar una nota, no sé qué, como no es muy bueno. Y dijo, no, esto no va así, y el tío no quiso tocar y tuvieron que llamar a otro. Bueno, curioso. Y Beethoven mientras, cagándose en todos sus muertos. Hombre, claro. Hombre, eso ya. ¡Toca! Hablamos de Beethoven siempre... ¡Toque, toque! Sí, hablamos de alguien muy enfadado en general. Los cuartetos... Un muerde de perros, ¿eh? Sí, un muerde de perros, sí. ¡Ay, madre! Los cuartetos... Tenía malas pulgas. Muy malas, pero bueno. Resumos, que me diga. Son cuartetos considerados sinfónicos. ¿Por qué? Porque en ellos, Beethoven, para empezar, aumenta la extensión de los movimientos, llegando a hacer hasta 15 minutos de movimiento de un cuarteto de cuerda, que es muchísimo, y además permite un desarrollo del material temático nunca antes visto. Convierte de alguna manera un cuarteto en una sinfonía, y eso es un mérito que le tenemos que atribuir a Beethoven. Como estoy viendo ahora, por ejemplo, en el cuarteto número 15, que vendrá luego, por supuesto, 21 minutos. Sí, sí. Es que a ese hay que darle de cómo era parte. Ahora hablaremos de ese, no te preocupes. Entonces, más adelante, sin embargo, en 1809, sacará en el Opus 74 el cuarteto Arpa, que es este que estamos escuchando. Llamado Arpa simplemente porque en el primer movimiento hay bastantes trozos que son de pizzicato, que suena pues como un arpa. Porque, ¿cómo se dice eso? ¿Frotan? No, frotar no. Pulsan, ¿no? Punzan. Punzan las cuerdas. Punzar las cuerdas, sí. Sí, pues eso. Y el último movimiento es una de esas cosas que tanto le gusta hacer a Beethoven, como es un tema de variaciones. Los que conozcan las sonatas de piano de Beethoven lo podrán corroborar. Y en las que es curioso, pero pese a que ya ha pasado un poco esa etapa, muestra una ornamentación bastante similar a la de los primeros cuartetos más antiguos, lógicamente. Además, hay un detalle que no quiero pasar por alto, y es que con este cuarteto número 10, el del Arpa, es la primera vez que Beethoven publica un cuarteto en solitario. Porque cuando ahora los ha publicado, de otra manera es publica seis en la época temprana, después tres con los Razumovsky, y ahora este lo publica solo. Un EP, ¿eh? Sí, exactamente. En lugar de sacar un disco, muy bien, muy bien, saca un solo single, ¿no? Demostrando que cada cuarteto que vaya a escribir a partir de ahora va a tener algo muy, muy impersonal en sí mismo. No es como antes, que Haydn, pues 70 cuartetos, pues saca tres o cuatro juntos, que son un poco el mismo estilo. Sí, sí, sí. Entendido completamente. Y eso es la diferencia. Además, es bastante curioso el tercer movimiento de este cuarteto número 10, creo. Sí, sí. Estaba revisando las notas. Este tercer movimiento... Mentales. Sí. Cita la quinta sinfonía, que es bastante divertido. O sea, tiene el mismo motivo del totototim, pero tiene, bueno, todo el rato. Como la sintonía de conocimientos musicales. Bueno, en este caso hablamos de una autocita de Beethoven y aquí es un homenaje. Un plagio, ¿no? Un plagio, un plagio. No quieres decir homenaje, que es más bonito. No, a ver, las cosas como son. Vale. Y el último cuarteto que se mete en el periodo medio es el de 1810, Opus 95. Número 11. El número 11, correcto. Estrenado en 1814, pese a haber sido escrito en 1810, y llamado serioso, porque es la indicación que Beethoven pone en el tercer movimiento. Pone, creo que es andante serioso o alegro serioso, y desde entonces se lo conoce como el serioso. En el sentido de serio. Sí, en el sentido de serio, y es que encima es muy serio como veremos ahora. Hay una cita aquí de Beethoven que te he puesto, y me gustaría que leyeras como haces tú conmigo normalmente al revés. ¿Quieres que ponga voz de Beethoven o...? La voz que tú quieras. La más bonita. ¿Hace que posible? Se imita muy bien la voz de Beethoven. ¿Ah, sí? O puedo poner voz de radio. Lo que tú quieras. Voy a poner voz de radio. Vale. El cuarteto está destinado a un pequeño círculo de iniciados y no debe jamás ejecutarse en público. ¿Qué te parece? Pues hombre, poco visionario por parte de Beethoven, pudiendo enseñárselo al universo. Pero ya sabe, fíjate que ya sabe que la gente no le va a gustar, que está yendo un poco demasiado lejos. Como a leer, ¿eh? Sí, porque ya se da cuenta que tiene que ser... él lo escribe pensando seguramente en un público que sea como más entendido musical de alguna manera, porque cree que a la gente normal, por decirlo de otra manera también, de su tiempo, pues no le va a convencer. Este cuarteto número 11 es el más corto de todos los que escribe Beethoven. Sin embargo, es el más intenso y el más serio, haciendo un poco honor al nombre que se le da hoy en día. Patricina de alguna manera... ¿De qué año has dicho que era esto? Esto es del 10. 1810. Sí. Por curiosidad solamente. Estrenado el 14. Estrenado el 14, sí. Decíamos que vaticina de alguna manera el estilo tardío, ¿de acuerdo? De los cuartetos de Beethoven, que ahora entraremos en detalle en eso, ya que se trata de como la primera experimentación que hace Beethoven en el género. La primera vez que realmente intenta ir un paso más allá de lo que podría ser esperable en esta época, ¿no? Hay un estilo que es el que manda a hacer cuartetos de cuerda y a partir del 11 es en el que Beethoven dice yo quiero ir más allá y quiero descubrir si hay un mundo posible más allá de todo esto. Lo último que dijo Beethoven sobre estos cuartetos del Período Medio es la otra cita que te he puesto ahí. En este caso es sobre los cuartetos Razumovsky. No son para vosotros, sino para otra época. Más claro, agua. Así que vamos a escuchar los cuartetos tardíos para que entendáis si son o no son para otra época. ¡Gracias! 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 Me perdonará la audiencia que en mi emoción por los cuartetos de cuerda de Beethoven he dicho que íbamos a escuchar uno tardío cuando era en realidad el número 11, era el serioso que estábamos comentando, pero bueno, da igual porque hemos escuchado un poquitito de su tercer movimiento creo y ahora ya estamos escuchando los cuartetos tardíos porque vamos a hablar de ellos, por fin, no de alguna manera, del 12 al 16 son los cuartetos que llamamos del periodo tardío, incluyendo la gran fuga. Hablamos de los opus 127, 130, 131, 132 y 135. El 33, que es la gran fuga es el 133. ¿Sí? Sí. ¿Eso pone? Ajá. Bueno, si lo pone la grabación... Según Codaly cuartet. Si lo pone la grabación será verdad. Bueno, ahora hablaremos de la gran fuga. Los cuartetos del periodo tardío de Beethoven son la cima absoluta del género, ¿de acuerdo? La expresividad llega a unos niveles, ya te digo, es que no se puede comparar con nada que se haya escrito casi antes y, en fin, el tamaño se engrandece de una manera increíble. Tú mismo decías antes, este movimiento que estamos escuchando, que es el tercero del número 15, dura 21 minutos. O sea, estamos hablando de un cuarteto que en total... Este es precisamente el que estamos escuchando, ¿no? Sí, precisamente es este, ¿no? Y eso, los hace tan grandes como quiere, le pone una dificultad técnica que yo creo que es de verdad inaudita hasta la fecha y, en fin, hoy hablaremos un poco, pero todo lo que se ha escrito sobre los cuartetos de cuarta de Beethoven tardío y tal, en fin, no cabe en esta habitación donde estamos los libros, ensayos, análisis y demás que se han hecho sobre este tema, porque es que es una música tan diferente y que rompe tanto que es que, de verdad, cuesta entender que se escribieran en el 1820 o en 25, ¿no? Cualquier persona, yo creo, en mi opinión, puede llegar a entender, aunque no tenga ningún tipo de formación musical, que esta música es diferente y que estamos ante una de las cimas, de verdad, de la historia de la música sin ningún tipo de duda. Y, además, hay algunos factores que marcan un poco el hecho de que Beethoven escriba tan, tan bien. En primer lugar, tiene unos problemas de salud muy graves, él tiene la impresión de que va a morir pronto y eso, pues, quieras que no, pues, afecta un poco... Nadie está también en sus últimas tallas... Bueno, si esto es del 20... ¿De qué año ha sido? El último cuarteto es la última obra que escribe. Claro. Y ha escrito la novena y tal, él lo sabe, él ya es consciente... No tiene... Sí, de que la vida se le va. Además, sí, está completamente sordo ya en esta época y con los problemas que eso le provocan a nivel personal y, además, la relación con su sobrino, que ya sabes que nunca fue ideal, pues, no mejora. Claro, que tuvo en tutela, ¿no? Eso es, porque eso murió su hermano y lo dejaron a él, en fin. Entonces, de alguna manera, Beethoven ya, para los que me caen al convento, que decíamos el otro día, lo deja todo. O sea, ya todo lo que puede hacer por la música lo pone en estos cuartetos, porque de verdad que sabe que se le acaba el tiempo, está tan fastidiado y tan tal que saca lo mejor de sí. Le da todo igual. O sea, básicamente, añade más de cuatro movimientos al cuarteto, hasta siete. O sea, el cuarteto número 14, opus 131, tiene siete movimientos que se tienen que tocar sin parar. ¿Por qué? Porque así lo manda el compositor. Los movimientos son larguísimos, ya lo hemos comentado. Le da títulos a los movimientos, es decir, ya le da todo igual, todas las convenciones que pueda haber de la música y tal le dan igual y simplemente quiere hacer lo que él quiere. Que es que, de verdad, no sé si puedo llegar a expresar por palabras la importancia de esto en la historia de la música. Esto que estamos escuchando ahora, que es el tercer movimiento del número 15, se titula Canción de Acción de Gracias, porque justo decíamos que tenía problemas de salud y justo ahora parece que en este momento se empieza a curar, se cura un poco de esa enfermedad y por esa razón escribe este movimiento tan bonito que se llama Canción de Acción de Gracias. Por resaltar simplemente grandes momentos de estos cuartetos de cuerda, además de este tercer movimiento del número 15, quiero decir el quinto del número 13, que es la cabatina, que es para Beethoven la música más bonita que él jamás escribió y de verdad que es una maravilla, el andante, cuarto movimiento del número 14, que es la cúspide del contrapunto de Beethoven, o sea, si queréis escuchar buen contrapunto, os recomiendo ese cuarto movimiento del número 14 y además de este tercero del 15 que ya hemos comentado. ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto que estamos escuchando? Molto adagio. Molto adagio, sí. Hay algunas, o sea, yo podría estar aquí hablando horas y horas sobre esto, pero he preferido traer la opinión de alguna gente que sabe un poco más que yo. Bueno, pues sí, a ver, la verdad. Bueno, yo me refería, si no te importaba, y también me interesa mucho tu opinión, pero en este caso… Perdón, es que estaba huevo. Sí, sí. Quería comentar que para Wagner, por ejemplo, el primer movimiento del cuarteto número 14 es la cosa más triste dicha en notas, que me parece una frase muy bonita. Sí, la verdad que sí. ¿Cuarteto número? 14, el primer movimiento. La cosa más triste dicha en notas para Wagner. Schubert pidió expresamente, cuando estaba moribundo en la cama a punto de morirse, que se tocara esa obra para él. Y después de escucharla, en el lecho de muerto dijo, después de esto, ¿qué podemos componer nosotros? O sea, hasta ahí llega la gran lepa. Es claro, pero tú tienes que imaginar al pobre hombre en la cama, enfermo. Sabe que se va a morir Schubert, digo, ¿eh? Y dice, por favor, que suene esta obra. Sí, es verdad que Spotify no estaba de moda en la época. Claro, claro. No podía decir, ponme esto. Reúna un cuarteto de cuerda, toca el cuarteto número 14 de Beethoven, que te mueras los siete movimientos enteros, una maravilla. Y dice Schubert, después de todo esto, ¿qué más se puede hacer? Si es que ya no se puede hacer nada más. Y bueno, como ya decíamos, el número 16, el último cuarteto, es la última obra que Beethoven terminó. Pese a que él creía que aún tenía energías para componer alguna más, la realidad es que no. Y es una bendición, de verdad, que la despedida de Beethoven del mundo de la música sea de esta manera. Porque es que, de verdad, que estos cuartetos son algo... Ojalá hubiese sido un cuarteto para trombones, por otro lado. Por otro lado, sí, sí. Bueno, ya tiene el suyo, por otra parte. Ya, pero... Bueno, pero yo no me voy a quejar. No, no, yo tampoco. Es que de verdad que esto es tan guay que no me voy a quejar. ¿Por qué no haces un arreglo? No sé si nos da, no sé si nos da. Además de estos cinco últimos cuartetos, hay que comentar sobre la gran fuga. Normalmente, perdón, en origen, iba a ser el final del cuarteto número 13, opus 130. Por eso no tenía claro lo del opus. Porque yo sé que tenía que estar en el 13, que es el 130, y yo pensaba que la gran fuga era el opus 130 también. Aquí por poner, pone opus 133. La gran fuga en sí vemos mayor. Bueno, pues sea lo que fuere, el caso es que es una gran fuga, lógicamente, escrita por Beethoven para Cuarteto de Cuerda, que si bien iba a ser un movimiento, como decíamos, de hecho, el momento que cerraba el cuarteto número 13, al final le quedó también, yo creo, a Beethoven, que dijo, vamos a publicarla por separado porque lo merece. Y hoy en día, pues es una de las obras más difíciles que hay para Cuarteto de Cuerda, y que, de la cual, solo lo voy a decir antes de que escuchemos un par de minutos, que Stravinsky dijo que era una pieza contemporánea en todas las épocas. Y ahora cuando lo escuchéis, veréis cómo le daremos la razón a Stravinsky. De manera que, antes de escuchar dos minutitos o así de la gran fuga, y después ya nos despediremos con calma, nada, pues, ¿qué he dicho? He empezado la frase diciendo antes de esto, ¿no? Sí. Pues antes de esto os voy a desear que os guste mucho y vamos a... Y a escuchar la gran fuga. Vamos a escuchar un poquito de la gran fuga y vais a ver cómo me dais la razón. Y a Stravinsky. ¡Gracias! 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 En fin, ya veis que no es una obra escrita en 1827. O sea, no puede ser. Hombre, ser lo es, pero... Claro, pero estoy haciendo la maximi... 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 maximificación, perdón, maximificación. Que, en fin, que es una locura. Una hiperbole, eso es. Estás hecho un poeta, pa' Sí. Entonces, esto ha sido el repaso de los cuartetos de cuerda de Beethoven en la segunda parte de los cuartetos de cuerda a lo largo de la historia. Volveremos en algún momento hacer una tercera, cuarta, quinta, las que hagan falta partes. Y... pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os hayáis disfrutado este... A mí sí. Este cuarteto. O sea, creía que habéis dicho... espero que os haya gustado. Yo lo he disfrutado, Pau, mucho. Me alegro. Y yo también, la verdad, lo he disfrutado mucho preparándolo, escuchándolo y espero haber sido capaz de transmitir esto a la gente. Bueno. Para terminar, vamos a escuchar el quinto movimiento presto del Opus 131 de Beethoven, que es el cuarteto número 14, en do sostenido menor. Un movimiento muy chulo, cortito y al pie, para que veáis esa técnica de la que estábamos hablando tan buena de los últimos cuartetos. Por el Quatu Event. Que, en fin, que desde ahora son mi cuarteto de referencia para Beethoven y para casi todo lo demás. En fin, eso. Que podéis visitar nuestras redes sociales. Podéis visitar la página web también, conocimientosmusicales.com. Y, en fin, que el miércoles venimos con una cosa rara, jueves Tempos que Corren y viernes Jazz Viernes. David, eso. Que muchas gracias y nada. A ti, maestro. Y nos vamos viendo. Espero que disfrutéis este movimiento y a pasarlo bien. Nos vemos paso mañana. Eso es. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!